Hola, hoy celebramos el video número 100 de nuestro programa ABC de la Nutrición UR. Gracias a todos por seguirnos. ¡Qué alegría llegar al video número 100 del ABC de la Nutrición UR! ¡Felicidades! ¡Felicidades, doctora Ángela, por tu video número 100 del ABC de la Nutrición UR! Doctora Ángela, desde el Consejo Superior Estudiantil te felicitamos y agradecemos por tu programa Hashtag ABC de la Nutrición UR. ¡Feliz video número 100! Les prometí seguir hablando de las sopas, estas a veces tienen fama de que engordan, pero esto es relativo. Debemos tener en cuenta que tomar la sopa en sí no engorda, esto va a depender de cómo es el equilibrio de la alimentación en todo nuestro día, en toda nuestra semana y si somos o no muy sedentarios. Síguenos, la próxima semana hablaremos un poco más a profundidad de qué hay que hacer con la sopa cuando tenemos algún objetivo con el peso. ¡Hasta pronto!